Vinito Juárez Ahorita esta grabando Ya casi estamos llegando a Houston No se preocupen A la derecha A la derecha? No a tu otra derecha Ay que huello Jajajaja Su madre Rumbo a las cascadas de quien sabe quien No pero les traía Aquí esta el puente No pero para aca Aquí están las cascadas No pero ya no traes Pero ya están adentro Por que? No porque tengo que aquí esta es donde esta Por ejemplo nos va a decir que la gente Siempre llegamos A la derecha Ya nos perdimos pero en fin Otra parte de México Cuando se la ocurra En fin A la derecha No es un poco De la derecha De la derecha La derecha mira nada más los dos carnales ¡Gracias!